A continuación vamos a hablar sobre el impacto laboral y económico que tiene el dolor lumbar en la sociedad actual. El dolor lumbar es el problema más frecuente dentro del grupo de enfermedades musculoesqueléticas. Es la causa más frecuente de consulta en aparato locomotor y el segundo motivo después del resfriado común por el que se consulta al médico de atención primaria. En los países desarrollados la lumbalgia constituye la primera causa de incapacidad laboral en menores de 45 años y la tercera en mayores de 45, solo superada por la cardiopatía isquémica y otros procesos reumáticos. Lo mismo ocurre en España. Durante el año 2010 las patologías de la columna lumbar han sido la principal causa de baja laboral, agrupando en su conjunto el 73% del total. Los pacientes con dolor lumbar crónico son sujetos en edad laboral. El dolor lumbar afecta a una minoría de individuos por encima de los 65 años y el dolor que padecen es de larga evolución, con numerosas bajas laborales y acuden a los servicios sanitarios con más frecuencia que la mayoría de los otros grupos de pacientes. La intensidad de dolor puede ser alta pero las alteraciones radiológicas y la incapacidad funcional pueden ser escasas. En todos los países occidentales con los que nos podemos comparar las enfermedades del sistema musculoesquelético son la causa más común de disminución de la actividad diaria así como las de días de baja y de incapacidad permanente. Un reciente estudio señala que el 10% de los sujetos con lumbalgia se encuentran en situación de incapacidad laboral. La recuperación de estos pacientes es incierta y la probabilidad de reincorporación laboral tiende a cero cuando la incapacidad se prolonga más de dos años. Entre los grupos con más riesgo de presentar patología lumbar se han citado profesiones como pescadores, trabajadores del campo, de la construcción, carpinteros, enfermeras o camioneros. Personas con historia laboral que incluye situaciones como cambios de trabajo frecuentes, experiencias de tensión en el trabajo, insatisfacción laboral, relaciones pobres con los compañeros o supervisores y carencia de vocación profesional. Personas también con bajo nivel educativo o bajo nivel socioeconómico. Trabajos con demandas biomecánicas tales como levantar cargas pesadas, manejar cargas de forma manual, estar sentados largos periodos de tiempo, permanecer de pie, conducir, trabajos con vibración, mantenimiento de posturas corporales o descansos inapropiados. También trabajos a turnos o a horas insociables o experiencias negativas del manejo de olor por parte de la empresa. Lo mismo ocurre con la carencia de interés del patrón o del empleador. El dolor lumbar no sólo tiene un coste laboral sino que también tiene un coste económico. Es una pesada carga para la economía de los países industrializados en los que supone entre un 1% en Finlandia y un 2% en Estados Unidos del PIB. En Estados Unidos los costes directos para la sociedad están entre el 20 y 50 millones de dólares. Estos derivan fundamentalmente de la atención médica. Por otro lado los costes indirectos, es decir los salarios, la productividad, pérdida, gastos legales y seguros exceden de los 100.000 millones de dólares al año. La mayor parte de los estudios económicos se han basado en el punto de vista del pagador o bien la seguridad social o la compañía o mutua de seguros, la empresa, etc. Los costes del paciente y su familia han sido menos evaluados. Estos costes indirectos se han contabilizado como la mitad de los costes totales. La fisioterapia aparece como la alternativa más barata para mejorar la calidad de vida de estos pacientes valorando entre el coste directo y el asentismo laboral. En España el dolor de espalda es el motivo del 55% de las jornadas laborales perdidas. Significa entre un 6 y un 12% de la incapacidad laboral y en 1994 supuso un saldo por indemnizaciones de más de 63 millones de euros. Para hacerse una idea de la magnitud del problema, los costes asociados con la lumbalgia exceden los costes asociados con la enfermedad coronaria y costes combinados de artritis reumatoide, infección respiratoria, accidente cerebrovascular y diabetes. El impacto económico y laboral del dolor lumbar es muy grande y supone unos costes tanto en absentismo laboral y productividad como en costes para la sanidad brutales.